tercera jornada de subidas para la bolsa española libex 35 ha subido un 0 2% con lo que afianza los 8.700 puntos en una jornada de bastante incertidumbre política que se ha ido relajando según asomaba la recta final de la sesión en italia se ha llegado un principio de acuerdo entre el movimiento cinco estrellas el partido demócrata para formar gobierno tras levantar el veto josep conte mientras que en reino unido esta mañana boris johnson pedía cerrar el parlamento británico hasta la víspera del brexit una solicitud que ha aprobado la reina de inglaterra isabel segunda así mientras la libra cae casi un 1% frente al euro y frente al dólar hoy su bolsa ha sido la más alcista ha subido un 0 35% mientras que el resto de plazas europeas han aflojado las caídas y han cerrado con ligeros recortes mientras tanto en wall street también se pasan los índices a estas horas a los números verdes aunque sigue pesando la incertidumbre en cuanto a una posible recesión después de que el mercado de bonos de eeuu haya empezado a anticipar este hecho y mientras tanto en el ibex 35 el valor más alcista ha sido repsol ha subido más de un 2% en la sesión en la que está empujando el precio del petróleo tercera jornada de subidas para el barril de brem en el lado opuesto algunas compañías como mediaset y ag e indra que se han dejado un 2% pueden seguir informándose en bolsamania puntocom